Música 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 Algo de esa vez no irá la humanidad Música Reino de esa mayoría y todo se convertirá Música Nuestro heredio por un tiempo agarrará Música Y esta libertad se terminará Música 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 Todo se va a partir, y luego se tira para su patrio realizar Su arma se pierde por el que se está reinar Por tu opinión y punto normal, el que fue cruzado De la presidencial, el reto de su santo no podrá resistir Al padre de justicia y verdad, el aristo de todo el que nos dio la libertad La libertad Nuestras fuerzas servían para correr al terminal Su padre es ardida, lo que era para vencer a la oscuridad Dirigida por Satanás, la sepiente antiguo perderá Y arreglamos las hermosas que puderá El reino de todos se convertirá en la humanidad El reino de todos se convertirá en la humanidad Sonido de todos se convertirá en la humanidad